Amigos, arrancó la nueva Copa Davis con algunas buenas y con muchas bastante malas porque como ya lo veníamos anticipando desde que se anunció este nuevo revolucionario formato que reformó y para algunos deformó la centenaria Copa Davis que obviamente iba a haber voces de un lado y del otro y hay muchas del otro cuando hablamos del otro decimos voces en contra, incluso de algunos participantes y lo más sorprendente son voces del propio Rafael Nadal criticando de alguna manera los horarios porque los partidos se están terminando a la madrugada y en algunos casos la gente se va no todos pueden quedarse hasta las 3 de la mañana alentando a su equipo favorito, a su jugador favorito porque hay gente que trabaja en el mundo y la cosa se suele complicar incluso en pleno US Open hay partidos que son hasta muy muy tarde y la gente se va hay que trabajar tempranito al otro día y el mismo Nadal decía cuando se nos va la gente perderemos la ventaja, el edge que podemos llegar a tener por estar en casa y ya si el propio Nadal empieza a soltarle la mano a su amigo Piqué esto no pinta demasiado bien, las buenas son que tenemos a 3 de alguna manera número 1 del mundo como Nole, Rafa, Murray jugando y por el otro tenemos a Federer disfrutando de la gira por Sudamérica y tirándose dardos de un lado y del otro Piqué y Federer yo creo que Piqué si me permitiese darle una recomendación de alguien que está en el mundo del tenis desde que nació yo no creo que sea una gran jugada pegarle tan directamente a Roger Roger puede tener muchas cosas para criticar, hemos criticado en el canal y todo eso pero ir directamente al choque no me parece muy inteligente me parece que debería buscar alguna otra manera para que la gente sienta una simpatía por la centenaria Copa Davis y que por qué Federer no le da apoyo a este torneo tan histórico ir por el lado de la sensibilidad, no por el lado de Federer, que haga lo que quiera porque Federer es el jugador más popular seguramente de todos los tiempos en el tenis así que no me parece una movida inteligente yo creo que ahí no está bien asesorado si es que está asesorado Piqué y yo creo que hay que sumar fuerzas hacia el mismo lado sería una verdadera pena que la Copa Davis desaparezca y seguramente el título de este video, no lo decidí mientras lo estoy haciendo pero eran las declaraciones de Tiriak diciendo que directamente la nueva Copa Davis era una vergüenza y que había que darle cadena perpetua a los que hicieron esto si uno lee las declaraciones uno puede estar de acuerdo en muchas cosas que dice Tiriak si bien yo no estoy tan seguro que Tiriak no hubiese hecho algo así o mucho, mucho más dramático recordemos que Tiriak fue el que le sacó el color al polvo de ladrillo hizo una especie de híbrido color azul pitufo y no sé qué más en Madrid que fue un desastre total porque le había sacado el componente al polvo de ladrillo, a la alcilla que lo hacía tener algo de consistencia entonces la mayoría de los jugadores se resbalaba y se quejaban y luego duró una temporada y nada más Tiriak fue el mismo que quería un circuito para muchos menos jugadores porque decía que la gente no le interesaba ver a jugadores que estén por fuera de los 50, 60 mejores así que Tiriak es alguien que está en búsqueda del negocio lo más inmediato posible y si bien fue una parte muy importante de la historia del tenis él fue un jugador que arrancó muy tarde recordemos que lo suspendieron por 99 años era un jugador de hockey sobre hielo y le partió un palo a un rival lo suspendieron por 99 años y empezó a jugar al tenis prácticamente a los 18 años se desarrolló muy muy rápido fue un jugador importante de Rumania y de Copa Davis y fue sobre todo perdón un entrenador súper importante y una personalidad en algún momento se decía es la persona que más sabe de tenis en el mundo esto se decía a mediados de los 80 fue el que llevó la carrera de Guillermo Villas a lo más alto a ser el mejor del mundo a ganar 4 Grands Lams a tener ese 1970 histórico a revolucionar lo que sea la táctica la estratégica la estrategia el hecho de la comunicación con los jugadores en el medio de los partidos fue el entrenador de Boris Becker fue el que de alguna manera lo catapultó lo descubrió lo desarrolló junto con Guillermo Villas también trabajó con Merillo Fernández trabajó con un montón de jugadores y fue una fuerza súper importante y en algún momento la persona más rica de Rumania dueño de bancos dueño de un Master Mines en este momento en algún momento intentó comprar un gran slam digamos que la beta de negocios de Tyriac es muy muy importante y me cuesta creer que él realmente le interese tanto este formato Copa Davis me parece que le hubiese gustado mucho ser parte de este negocio y después todos serán supuestos en cuanto a qué hubiese hecho John Tyriac yo solamente puedo suponer con las declaraciones de hace algunos años quizás haya cambiado su filosofía de que el circuito tenía que ser cada vez más chico y eso me parece que es matar la gallina de los huevos de oro porque si queremos grandes estrellas tenemos que tener un semillero grande o si no que salgan súper súper estrellas como estos tres que tenemos ahora va a ser mucho menos probable si tenemos un semillero más chiquito y reducido así que no sé no sé cuánto cuán diferente podría haber sido una Copa Davis dirigida por Tyriac sería bueno escuchar una propuesta puntual porque bueno las declaraciones estamos muy de acuerdo que mataron al torneo más importante seguramente para mí la Copa Davis era algo único en el mundo y ahora estamos tratando de ver los horarios ahora cómo podemos ver los partidos no entendemos mucho el formato y entre paréntesis o algo muy importante también es el tema de la clasificación de Argentina de milagro ya se convierte en una especie de torneo de fútbol esto por el hecho de que después de la derrota empezamos con una empezamos bueno soy argentino con una victoria sobre Chile 3-0 bastante clara nos preguntaban sobre ese partido y luego una derrota muy clara ante Alemania con una Struff que estuvo imparable contra Schwarzman y nada se pudo hacer y había se tenían que dar una combinación de resultados impresionante que se dio principalmente la victoria de Serbia bastante clara Djokovic-Karainovic y el pase hace cuartos de final prácticamente milagroso de Argentina y ahora se viene Argentina-España dos de los países donde más seguidores tengo y seguramente será un espectáculo ver ese Nadal-Schwarzman nuevamente en una superficie que yo creo que da sus chances a un Schwarzman que está jugando muy muy bien pero Nadal también está jugando a un nivel superlativo no pude ver partidos enteros porque son muchos y los horarios no me favorecen para nada y a Nadal lo vi muy muy rápido como siguiendo la onda inmediatamente de esa Masters Cup que hubiese sido muy bueno poder verlo en una semifinal contra Roger que pueda seguir avanzando y ver partidos espectaculares del Big 3 bueno dos del Big 3 se quedaron en round round y tuvimos a Roger que fue claramente superado en semifinal en una verdadera pena ese partido porque no vimos un gran espectáculo vimos una clarísima superioridad de Chichipas y no mucho más así que yo creo que va a ser un interesante partido a todo el mundo le gustó la cancha todo el equipo argentino está hablando de que sí es muy áspera y las pelotas se abren y se hace bien controlada la cosa y yo creo que vamos a ver una Argentina-España interesante en este formato que obviamente le cortaron un par de extremidades a tres puntos no me gusta personalmente esta Copa Davis vamos a tratar de que termine vamos a ver si tenemos algún que otro choque épico que podamos recordar y decir ¿se acuerdan ese Nadal Djokovic de la Copa Davis de 2019? ¿se acuerdan cuando Schwarzman le ganó a Nadal en el 2019? bueno veremos va a tener que necesitar algún tipo de épica a este torneo como para que prendan la gente y no sea el antes y después yo quizás muy atrevidamente cuando se terminó la última Copa Davis con el formato ideal dije Croacia se llevó la última Copa Davis como que ya se terminó todo veremos que pasa yo creo que hay demasiados choques hay demasiada polémica y quizás haya algo de razón en lo de Piqué al decir Federer no apoya la Copa Davis porque tiene su Labor Cup yo no sé si son comparables Labor Cup con Davis Cup son formatos completamente diferentes pero tampoco sé cuál es la idea de Roger con respecto a la metamorfosis que puede de alguna manera sufrir la Labor Cup y se va a ir incluyendo más continentes más países y de repente la Labor Cup sea la Davis Cup no sé no sé si dan los tiempos no sé realmente lo que va a pasar y no estoy en la cabeza de Federer si bien es cierto también lo que dijo Piqué Suiza de todas maneras no se clasificó por más que Federer no hubiese querido jugar hubiesen tenido que inventar una especie de wildcard que en teoría no está en el reglamento aunque ahora ya espero cualquier cosa encadenando lo que también decía Tyria que seguramente en un par de años van a cambiar el formato yo también creo que lo más probable es que cambien el formato uno se le puede correr 20.000 ideas algunas locas algunas no tanto pero que toda esta cantidad de países vaya al mismo lugar y tratando de terminar jornadas demasiado largas me parece que está yendo en detrimento de la popularización de este nuevo formato quizás habría que reducir quizás habría que jugar primera ronda de cuartos de final a la vieja usanza y dejar semifinales en un solo lugar que vayan cuatro equipos y jueguen al mejor de cinco no es lo mismo jugar al mejor de tres la leyenda de la Copa Davis fue escrita al mejor de cinco sets con épicas de seis horas con partidos que terminaban el lunes hay que tener cuidado con esto que están haciendo y yo no sé yo también desconfío mucho de las traducciones y alguna de las traducciones Piqué supongo que lo habrá dicho en español no sé si lo digo en español o en inglés como que tenemos una historia de más de cien años Piqué se está metiendo recién al tema del tenis no sé si puede decir tenemos una historia si bien es hoy el dueño porque la compró sí la Copa Davis tiene una historia de más de cien años escrita al mejor de cinco sets y ahora se está jugando partidos que parecen a veces de exhibición y con partidos muertos jugados a las dos tres de la mañana yo creo que va a haber que revisar el formato hay mucho de razón en lo que dice Tyriac más allá de que su pasado quizás no vaya muy de la mano con lo que está diciendo hoy así que eso es lo que tengo para contarles son demasiados temas como para encadenar en un solo video vamos a seguir viendo vamos a seguir observando esta Copa Davis y vamos a saber qué piensan ustedes les gusta este formato tienen razón Tyriac Federer está bien que no la apoyen Piqué tiene razón así que eso amigos se saben espero en sus comentarios si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima y no olviden suscribirse al canal